...que no sirven para nada, solo sirven para chistar, el de la Nicolón siempre en esta guerra que muera, es por el de los más fuertes, todos los hombres, nada más. Bueno señores, listo para comenzar este referinto virtual que tenemos en el estudio de la guerra de los seis, un averito que no podrá ver ninguno de los dos equipos y que sí tienen que recorrer. Señor Consejo de la Judicatura, ¿cuántas llaves se combinan ahorita? Aquí se van a jugar dos llaves. Llaves, dos llaves, muy bien. Y empiezan las damas, empiezan las damas de juego, siempre empiezan las damas. Dos minutos de tiempo tienen para recorrer el laberinto con las instrucciones que les vamos a dar, en mi caso, yo a mi equipo, y en el caso Daniel a su equipo. Chicas. Loto, la salida está aquí. Van a ir vendados, vendadas, y solamente van a recibir mis instrucciones. Señor Consejo, Le agradezco una cosa, que no vengan a estar gritando, que no van a escuchar mis instrucciones para seguir el camino del laberinto. Tienen que pegarse, bien pegadita, 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 pegadita. Tenemos dos minutos de tiempo. ¿Ok? ¿Lista? Sí, sí. Ok. Tiempo en pantalla, y decimos, guerra de los sectos. Derecho, 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 derecho A la izquierda, derecho, 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 a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, derecho, 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 derecho Ahora, un paso a la derecha Ahora, a la derecha un paso a la izquierda Eso, derecho, 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 un paso a la derecha Ahora, a la derecha Eso es. Un paso a la derecha. A la izquierda. A la izquierda. Un paso a la derecha. un paso a la izquierda a la derecha giren a la derecha derecho, derecho, derecho a la izquierda un paso a la derecha derecho, derecho, derecho bueno tienen que aprender de los errores del equipo juvenil que son muchos me parece haber escuchado este movimiento van a perder van a perder van a perder de todas maneras aunque estuvieran descubriendo por favor tienen que estar muy juntos muy juntos comparto más de eso más de eso más de eso vamos a ver recuerden los pasos recuerden las indicaciones el tiempo de batalla y decimos izquierda de los hechos derecho, 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 derecho derecho, derecho, derecho a la izquierda derecho, derecho, derecho a la derecha un poquito da un pasito a tu derecha por favor así ahora derecho, 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 derecho a la derecha eso es lo de atrás derechito, derechito usted de derechito ¿te estoy diciendo? frena, frena ahora a la izquierda a la izquierda así es, derecho, 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 a la izquierda, giro un poquito a la derecha, ahí, ahora derechito, 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 a la izquierda, a la izquierda, ahora sí, derechito, 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 frena, ahora a la derecha, eso ahora a la izquierda a la izquierda y ahora a la izquierda a la derecha ahora derecho a la izquierda da un paso a la izquierda, yo no diga a la izquierda ahí, ya ahora gira completamente, gira, gira a tu derecha gira a tu derecha, gira a tu derecha esa misma gira un poco más, gira un poco más sobre tu propio eje, Dios mío eso es, eso es derecho, derecho, derecho derecho, derecho, derecho está, está ahora gira a tu izquierda eso es derecho, derecho, derecho derecho, derecho ¡Derecho, derecha, 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 derecha! ¡Frena! ¡Hijo izquierdo otra vez! ¡Eso es! Un pasito nada más adelante. Un pasito adelante. Ahí. ¡Eso está! Ahora a la derecha. ¡A la derecha! ¡Derecha, Seche! ¡Dá un paso a... ¡Ay, Dios mío! ¡Ganamos! 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 ¡In discutiblemente! ¡El tiempo me pasa muy rápido! ¡Las mujeres llegaron más lejos! ¡Ahí en consecuencia! ¡Las может son para la reina de la casa! ¡¡¡Ahí hay, спорт! ¡¡務ек, Johnsondas la Iglesia! ¡No te quiero, no te quiero, te quiero! ¡Te amo, no te amo! ¡Te amo, no te amo, te amo, te amo, no te amo! Te amo, no te amo, te amo. ¡Te quiero, no te quiero, te quiero, no te quiero, te amo, no te quiero! Te amo, nos vemos, te amo, nos vemos, te amo, nos vemos. Te amo, nos vemos, te amo, nos vemos.